Música Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí No sé si tengo amor la eternidad No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí 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 Bajo el balcón Su guitarra sonando está De plata, de plata van las estrellas fulgor La luna ya sobre frados alumbrará Valle de amor es la noche feliz Es su mirar y sus palabras dulces al cantar Es su destén, la causa de que sufra yo por él Galanteador, tu canto me hace suspirar por ti Es la canción que tú entonabas con amor así Mi dulce amor, falle medio temblor Con mi canción, mi alma entera te doy Te adoraré Te adoraré Y en mis sueños felices Suspiraré Sustiraré Mi rosita por ti Mi dulce amor, falle medio temblor Con mi canción, mi alma entera te doy Hoy te adoraré en sueños felices, suspiraré mi rosita por ti. Hoy te adoraré encima de tu mujer. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Suscríbete al canal!